¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hola Paco, listo para comenzar a cantar goles de un momento a otro Listo y a punto manolo, para eso estamos aquí hoy con todos los espectadores, dale manolo Los jugadores en mi opinión ya saben que hoy puede pasar algo especial Sí, lo mejor y lo peor de este tipo de competición es que uno se lo lleva todo mientras que el otro muerde el polvo y eso es un plus Vamos allá, es el momento de poner toda la carne en el asador Comienza el partido Sena Gonzalo Cani Uno contra uno en la banda Eso sí que es despejar Este jugador desayuna fuerte Milito Aranzábal Ese chico por alto es una auténtica fiera Papater Sergio García Van a por todas, lo han demostrado en esta jugada y fuerza en el córner Lástima de córner El jugador intenta superar con regate, cuidado que está muy cerca de la portería Regalme Mijak ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡Qué buen delantero! Regalme Regalme Cani Forlac La defensa ha hecho muy bien su trabajo Sena Sena Cani ¡Eso va a puerta! ¡Qué maravilla cómo saca la pelota jugada! ¡Qué jugadorazo poniéndose balón entre líneas! Pires Atención porque tiene todo tipo de opciones para poder atacar Se hace con la bola ¡Qué recuperación tan extraordinaria! Se le escapa el balón de las manos El árbitro pita córner ¡Qué manera de meter los dos puños! Milito Oscar Oscar Regalme Los defensas están siendo hoy claves Están siendo ayudados también por los centrocampistas Defiende bien todo el equipo El portero despeja Milito Josemi Cani Ahí está la avalancha Se perdió el balón por el lateral Será saque de banda Pires Mijak Una entrada que la podemos catalogar como salvadora No sé si quiso hacer precisamente eso Pero su despeje llegó a un compañero Donde pone el ojo pone el cabezazo Buen pase ¡Viva el fútbol de ataque! No hay pase que se le resista Pires Oscar Celades Sergio García ¡Viva el fútbol de ataque! ¡Viva el fútbol de ataque! Mijak le vuelve a pasar el balón ¡Hoy está el disparo! El balón se va por la línea de fondo Por tanto, córner El portero atrapa el balón sin problemas Piqué ¡Qué magnífico remate! ¡Fortland! El árbitro detiene el juego, pita falta Intercepta el disparo Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad El córner va directo a las manos del portero ¡Buen saque del portero! Cani Que bien han sacado el balón jugando Bien pensado, lo que hace falta es más espacio Mijak A ver si la pone bien ahora Manolo ¡Qué espectáculo defensivo! No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, cómo dirige la pelota con la cabeza Rebota en el portero Buena intervención del portero, pero se va a córner ¡Josemi! ¡Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero! ¡Qué buen cabezazo! El asistente levanta el banderín para señalar la falta El balón sale fuera, saque de puerta ¡Hay que ir a por ellos! Concedió el saque de banda Sena Pires Recalme Mijak ¡Qué bien ha visto que el defensa miraba la pelota! ¡Qué bien, sabes, marcado! Kapater Roba la pelota perfectamente Forlán Tiene una buenísima oportunidad ¡Qué entrada tan vital! Al ataque ¡La pega! ¡Qué ocasión ha fallado! Luisao Josemi Por la banda, qué bien jugado El guardameta despeja la bola Oscar Esa jugada podría ser merecedora de una tarjeta Sabía perfectamente que iba a haber tarjeta amarilla por esa entrada por detrás Hay que tener mucha cara para protestar esa tarjeta Le ha podido hacer mucho daño ¡Sí, señor! Eso es rematar de cabeza Me temo que este intento quedará en nada Que tiene una pierna mucho mejor que otra Ha quedado patente en esta jugada Por mucho que lo intentara No tenía un solo hueco Espero que cambie mucho Esto en la segunda parte Ahora empata cero Con todo lo que han atacado en la primera parte Cuando aparezca el cansancio en la segunda Seguro que vemos muchos más goles, Manolo Busca la carrera de un compañero Pues ha cortado una clarísima ocasión de gol ¡Qué bien el defensa! ¡Mijat! ¡Kani! ¡Qué bien se colocan! Milito ¡Churrecorte! Milito Milito ¡Churrecorte! Mijak Están defendiendo muy bien hasta ahora Con tranquilidad y sangre fría Una línea defensiva muy sólida El terreno de juego Marca ahora el campo contrario Josico Balón alto que busca Rematador Vaya remate de cabeza Milito Regalme Rechaza el esférico Zapater Oscar Se ha visto superado en número Recupera el esférico Verdeza jugada puede sacar petróleo Centro al área Rechaza una definición perfecta ¡Qué gol! ¡Qué manera de gritar! La hinchada visitante Se está poniendo morada En este partido Van a cuidar el resultado Porque les favorece Allá vamos 1-0 de momento Pires Aranzabal Sergio García Milito Ya sabemos que un buen ataque Siempre se basa En una buena defensa Bueno Eso ha sido Falta Sena Sergio García Se saca un disparo Uy Ese balón a sus tomas Al público detrás de la portería Que al propio guardameta El resultado les favorece Pero quieren más Y más Y más El defensor se queda atrás Es el futbolista Que equilibra al equipo Qué tranquilidad debe tener El guardameta Con esos hombres En línea defensiva Sergio Cómo tocó la pelota Con el flequillo Bien Sacado por la defensa Buena idea Regalme Controla en el esférico En defensa El asistente indica Sacado de banda Celade Qué bien se llevó el balón Sena Movilla El alma estaba en juego El balón fue rechazado A ver cómo cuelga la bola Acabará en gol El esférico se va afuera Y termina en córner Guille Franco El córner casi casi Es medio gol Sergio García Milito Milito No es la jugada más fácil Del mundo Pero no sería la primera vez Que se marca un gol Incluso Desde más lejos Sí, sí Nosotros podremos reírnos Del disparo Pero el pobre chaval Lo debe estar pasando Horriblemente mal El defensa El defensa ha leído el pase Y se ha anticipado Sena Qué pase tan increíble Qué bien detuvieron el ataque El defensa El defensa llega antes Forlán Quítatela de encima Todos recuperan su munición Para echar una mano Esa cabeza es de oro Bien por el defensa Regelme Forlán Grano Gol Muy bien visto Eso de aplicar la ley de la ventaja En ese caso Especialmente en estos días En que prima el reglamento Se agota el tiempo Y el partido está totalmente igualado Movilla Buen cabezazo Forlán Qué facilito lo tiene Parecía un gol cantado Pero Dios mío de mi vida Se le ha ido fuera Pires Muy bien por esta defensa Desde el Milan de Saki Yo no había visto una cosa igual Vamos a ver si el colegiado Se lleva La mano al bolsillo No me quedan dudas Eso es Amarilla Gracias a Dios No está lesionado Manolo Ha tenido suerte De que solo le han mostrado Amarilla Capater Ha perdido el esférico En el peor lugar Está volviéndolo Con otro equipo Con esos regates Qué patadón Si me coge por delante Me pone en cuenca Osico Pires Sena Guille Franco Sacó el balón Sacó el balón con la puntita De los dedos Ese toque de cabeza No lo tiene ni Antonio Ruiz Puede crearle peligro Aunque tiene un disparo potente Estaba demasiado alejado Fue una buena ocasión Pero el balón salió desviado Todavía buscamos un ganador Tapater La defensa ha recuperado el esférico Pires Qué sensacional manera de correr Por esa banda El último defensor Cumplió su cometido a la perfección Milito Milito Cuidado chaval Con esas entradas Que unas veces salen bien Pero si salen mal Pasa la calle Ya lo saben Qué más les voy a decir Empate a uno en el marcador El entrenador no estará muy contento Con sus jugadores Demasiados tiros Y ninguna recompensa Manolo Y colorín colorado Este partido se ha acabado Gracias por tu presencia Paco Y aquí te... Vos respiraros Bueno, este tema así Estaba enterado porque justamente Entra en Twitter ¿Y qué tal te vais? El tema también es súper Es literal No, también me he enterado Lleva 13 años No, pero espérate ¿Le has pasado el guión? A ver, esto ha sido porque Me lo han estado comentando Y me han dicho Oye, tal ¿Qué es el que estás enterado? Y yo digo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, me he caído Porque me lo había dicho Al principio Es que el típico No lo he dicho Es que el típico Toda prueba Y aquí No lo he dicho Es como chile Pero decían aquí Que no había estudiado Para... Y van por dos pases La primera fase Era nos reuníamos Oye, yo no he tenido tiempo La segunda fase ¿Qué te he traído? Fatal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No